Me voy a fiar muy mucho A lo mejor cuando entras aquí Casi parece que haya robado el camión, ¿sabes? Pero bueno Ha abierto hoy Hoy nos quedamos con las cositas Y luego lo ponemos como sugerencias Y ya te va por culo, ¿sabes? O sea, tampoco es mucho... Es mucho drama He cerrado la moto, ¿verdad? Siempre me pasa, tío Me da un mal rollo dejar vehículos Porque siento que no los he cerrado nunca Pero no las chiencias very bien, ¿no? Bien, muy bien Sé, éste banda Pero hay Ty ya me jodería conducir mejor que un npc también te voy a decir con un poco de radio o algo tío en teoría tengo que girar aquí si vas a girar gira ya pucha no es típico que bro No pasa nada Vale, una bolsa Volaría que tuvieses probabilidad de que realmente te encuentres algo Aprovechar y voy a mirar Ahí Colabé el cinturón Imaginas que un taxista ha tenido que pedir un taxi Será la polla El pobre Puede ser que se haya quedado tirado Por gasolina La gasolina dura bastante poco Y cuesta bastante O sea, luego vamos a ver cuánto dinero cobramos Con esto Pero sí que hay algunas cosas que deberían cambiar En mi opinión De puta Policia no hay Espero Espero Repito Espero Hay un policía en la sala Bueno Que hijo de puta Mira como flash de coche guapo Le tiro una basura por encima Also mierda Gracias a ti Que hijo de puta Tu hijo de puta En mi opinión ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, ¿con qué botón se para el motor? Esto yo qué sé, tío Lo voy a poner aquí mismo Lo voy a poner aquí mismo ¿Quién te manda a Nicolai? ¿Quién te manda? Un chavalín No puede ser De investigador a basurero Así va la vida Así están las cosas No pasa nada No pasa nada ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! Nos hemos solucionado la vida, creo. Nos hemos solucionado la vida, creo. Nos hemos solucionado la vida. 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 Que siga la moto, por favor, que siga la moto. Menos, malo. Venga, cuánto nos das? Mira, más de 400 pavos. Yo con eso me voy a encantar los dientes, ¿vale? Porque yo lo detengo y sueño. ¿Qué? 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 Es arriba, ¿verdad? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video 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 Ahí ya está Bueno Así que... Y a ver... Y a ver qué tal